...el mensaje del domingo pasado donde hablamos de los frutos y la permanencia, ¿verdad? En la vid, nosotros somos los pánpanos y el Señor es la vid y tenemos que estar ligados a Él. Y ahora habla a la misma vez de hablar de los frutos, hablar de la permanencia, ahora mete el amor. Y nos dice que nos amemos unos a otros. Y leyendo desde el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Sí, le dijeron que permanezcan en mí. Ahora dice, permanecer en mi amor. Y lo dice en una forma imperativa. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Guardando sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, otra vez lo leo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amantes. Dios es la fuente del amor. La misma palabra del Señor dice, Dios es amor. Él es el único que puede dar amor. El único que puede ayudarnos a amar a otros. En este versículo 12 está diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Está hablando del amor al prójimo. Pero todos nosotros que leímos el versículo anterior donde dice cuál es el principal mandamiento, el más importante. Sabemos que antes de poder amar a otras personas, tenemos que amar a otras dos antes. ¿A quién es la persona que más debe amar y creer? A Dios. Y después de Dios, ¿cuál es la otra persona que le sigue? Uno menos. Uno menos. Uno menos. ¡Ah! Muy bien. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a quién. Vayamos y tratamos de amar a nuestros prójimos más que nosotros. La medida soy yo. Es decir, no estamos hablando de un hemocentrismo, pero la misma palabra establece el orden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Es decir, con todo. Sin reserva. Amarás al Señor tu Dios. Tu Dios, no tu Dios. Tu Dios. Y entonces pareciera que pusiera al prójimo en segundo lugar. Porque dice, amarás a tu prójimo. ¡Ah! Pero parece que tengo que amar de ver a alguien como a Miguel o Martínez. Y creo que muchos cristianos fallamos, Señor. Y muchos creemos que practicamos el amor a los demás haciendo cosas. Sin embargo, cuando vemos la vida de muchos cristianos nos damos cuenta que no se aman así. Un cristiano que coge a una pareja errónea para casarse, ¿a quién le hace daño? Un cristiano que toma decisiones apresuradas en momentos de crisis, ¿a quién le hace daño? Una persona que se deja maltratar por otra y aún sigue sometida al maltrato, ¿a quién le hace daño? Debemos amarnos, ¿a quién le hace daño? Debemos aprender a amarnos. No creyéndonos ser el ombligo del mundo, no creyéndonos ser lo más importante del mundo. Pero somos importantes porque Cristo nos amó. Cristo nos amó. Y nosotros tenemos un valor que debemos ponerlo en alto si no somos incapaces de amar a los demás. Y entonces podemos amar al prójimo de la misma manera como yo me amo. Ahora, esto de amar al prójimo de la misma manera que yo me amo es un reto grande. Es una meta tremenda. Y no es fácil. Porque a la hora que yo me encuentro que mi prójimo no tiene arroz y yo tengo dos latitas de arroz, ¿qué hago? Si yo lo hago como a mí mismo, yo voy a repartir lo poquito que tengo. Y ahí es cuando nos ven. Ahí es cuando entonces nos podemos a pensar. Bueno, yo no sé si ustedes habrán leído la historia de Elías, la viuda desalepta. Desalepta, perdón. Elías no tenía nada que comer y le dijo a esa mujer, mira, dame de comer. Y aquella mujer le dijo, oye, nada más tengo esto y voy para mi sitio. Dame de comer. Y ella le dio de comer porque entendió que era un siervo de Dios. Y él le prometió que no iba a faltar. Y así fue. Cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, vamos a ver cosas que nunca pensamos que verían. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo el mandamiento de Dios. Y si cumples el mandamiento de Dios, Dios no te va a dejar desamparado. Dios no te va a avergonzar, no te va a defraudar. Nunca te obedecemos el Señor. ¿Quién me puede decir? Oh, perdón. Solo entonces seremos capaces de amar al propio. ¿Cuándo? Cuando nos amamos. Cuando amamos a Dios. Cuando nos amamos a nosotros mismos. Y después. ¿Ven? ¿Cuándo? Somos capaces, seríamos capaces de amar a nuestro propio. Ahora, ¿cuál es el papel del amor en la vida del creyente? ¿Qué papel cumple el amor en la vida del creyente? ¿Para qué sirve el amor? ¿Por qué en el creyente? ¿Por qué nos manda? ¿Por qué es tan importante? El hecho de amar y ser amado. ¿Por qué es tan importante en la vida del creyente? ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en que debemos amar? Solamente cuando amamos a Dios y nos acercamos más a Él, podemos estar más cerca de los unos que los otros. Mientras más nos acercamos a Dios en una relación de amor, más estrecha será nuestra relación de amor con los demás. con nuestro matrimonio, nuestros amigos, el amor de Dios es el único elemento que puede hacer que cualquier relación entre dos personas sea saludable, fructífera, armoniosa y feliz. Entonces, el amor viene siendo como aquel pegamento que une a dos partes y las hace permanecer unidas. Por eso es que lo que estamos hablando hoy está ligado a lo que hablamos el domingo pasado. No podemos permanecer en Cristo si no es a través del amor con el cual Él nos ha amado. Ese amor es el pegamento, ese amor es el que me mantiene unido. Todos sabemos en el 1 Coríntios 13 lo que es el amor. El amor es el frío, es el digno, es el bondadoso, es la envidia, no es astracioso, no se parece, no hace nada del debido. Todas esas cosas es el amor. Es un sentimiento, es una emoción, pero también es una decisión. Hay que obedecer. La Biblia lo dice amar. Es decir que tenemos que tomar una decisión, tenemos que decidir amar. ¿Cómo puede expresarse el amor si no es a través de una relación? ¿Alguien que te diga? ¿Hay alguna otra manera en que tú le puedas expresar tu amor a Dios o tu amor al prójimo si no es a través de una relación? Yo quiero que me expliquen aquí las personas que dicen, yo soy cristiano, pero yo no necesito ir a la iglesia. Y el primer mandamiento es, amaraza al Señor tu Dios con todas tus medias, tu corazón, tu fuerza. ¿Alguna puede ser posible que yo pueda, sin tener ninguna relación con mi prójimo, expresar tu amor? ¿Alguien me puede decir cómo yo puedo expresar mi amor a través de Facebook? Con palabras solamente, una foto. Le amo un corazóncito. Pero eso no es suficiente, hermano. El amor va mucho más allá de eso. Si yo, en vez de regalarle una flor a mi esposa el día de su cumpleaños o para el día de los enamorados, le mando por Facebook una foto de un ramo de flores, al otro día voy a encontrar un baletín en la puerta diciendo, ¡Ay! No es suficiente. El amor se expresa con acciones. El amor se expresa cuando hay una relación. El versículo 12 dice, aunque todas las cosas, aunque todas las cosas anteriores, Jesús se las dice a los discípulos en forma imperativa. En realidad, todo lo anterior se resume en un mandamiento. ¿Cuál? Mi mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu cómica y a tu amor de Dios. Todo se resume en ese mandamiento. Solo un mandamiento. No es amar de acuerdo a la alegría que yo tengo de lo que significa amar. No es hacer un esfuerzo por amar solamente, sino es amar de la misma manera, fíjense cómo dice la palabra, que se ama y como, como yo, o sea amado. Es decir que el Señor nos está mandando a amarnos, no solamente a tener compasión unos por otros, no solamente a decirnos cosas finas unos por otros, sino que debemos amarnos como Él nos ama. ¿Y qué dice el versículo 13? ¿Cuál es la máxima expresión del amor? Él nos ha mandado a amar, no con lo que nos sobra, sino que nos ha mandado a amar con la más alta expresión de amor. ¿Cuál es esa más alta expresión de amor? ¿Cuál es? Versículo 13, que dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida con su sabiduría. Así que si creíamos que todavía era difícil, es difícil la mala cosa, yo me hago a mí, más difícil es ahora, saber que ese amor no solamente amarlo como a mí me hice, ese está en mi cuerpo, ahora en mi vida, pero en mi no. No hay mayor expresión de amor que la disposición y la determinación de dar su propia vida o la de otra persona. No hay una expresión de amor más grande. Y con ese amor, porque es Cristo. ¿Tienes alguna razón por la palabra negativa? No creo que sí. Cuando decíamos amor, y Él nos amó. Con esta clase de amor, el que nos manda a Cristo, amar a los demás. ¿Eran realmente amigos entonces aquellos por los cuales Cristo es unido? Porque dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora Cristo está llamando amigos a aquellos que recibieron su amor, a aquellos que recibieron la salvación. ¿Eran realmente amigos? ¿Eras tú amigo de Cristo antes de recibirlo? Romanos capítulo 5, 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para que nosotros, en que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió. Todavía Él nos llama amigos. Éramos pecadores. En realidad éramos enemigos. Pero Él nos llama amigos. ¿Qué significa entonces ser amigos de Jesús? La palabra amigo se refiere a una persona a la cual conoces y a quien se considera con afecto y con confianza. Para muchas personas, el mejor amigo del hombre, ¿quién es? Alcalde. Si tú le preguntas a la gente en la calle, oye, ¿quién es tu mejor amigo? Ah, fulano que lo conocí desde la escuela que estudiamos, punto. Ese es mi mejor amigo. ¿Ok? Gracias, hermano. ¿Quién es tu mejor amigo? Y mucha gente dice de toda clase de personas. Y se olvida de Dios. Y Él nos llama amigos cuando en realidad éramos enemigos. Y nosotros nos olvidamos que tenemos honestidad. Que no nos llaman como siervos, nos llaman amén. ¿Quién fue el único hombre en el Antiguo Testamento que fue llamado amigo de Dios? ¿Qué hizo para ser recordado de esta manera? ¿Quién fue ese hombre? Bueno, vamos a ver nuevamente qué hizo Amán para ser llamado amigo de Dios. Y si tú quieres ser amigo de Dios, si tú quieres recibir su amistad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, en primer lugar, para ser amigo de Dios según el modelo de Amán, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién es para ser amigo de Dios hay que conocerlo? Ah, conocí a Dios, tenía una relación estrecha con Dios. Tú no puedes tener amistad con alguien al cual no lo conoce. Se supone que a mí una persona es que tú confías, que hay intimidad, se cuentan los secretos, se ayudan, se alientan, hay una interacción, hay una relación estrecha. Abraham fue llamado amigo de Dios porque Abraham le conocía. Abraham tuvo una estrecha relación con Dios, él adoraba a Jehová llamándolo por ese nombre, Jehová, lo conocía. Él construía altares para adorar a Dios en los lugares donde iba. Abraham conocía a Dios. ¿Conoces tú a Dios? Para ser amigo de Dios tienes que tener fe, confianza en Él. Y se cumplió la Escritura, dice Santiago 2.23 que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Otra cosa que hizo Abraham fue fe no tiene una forma verbal de la misma forma. No se dice feer, se dice creer. ¿Verdad? Dice que Abraham creyó a Dios en la fe. Descansó en Dios. ¿Cómo descansó Abraham en Dios? ¿Qué hizo Abraham? Que mostró su fe y su confianza. Cuando Abraham tenía su familia formada, vivía en un lugar donde tenían de todo tipo de animales y estaba en una vida estable como cada uno de nosotros desearíamos tener. ¿Qué le dijo Dios? Deja todo. Deja todo eso. Y vete a una tierra que te voy a mostrar. Es decir, si gracias a la mujer te voy a mostrar que te mostraré. ¿Y Abraham qué hizo? Él te da otra cosa y va de la mano con la fe. puedes ser amigo de Dios cuando que eres obediente a Dios. Hebreo 11 8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió fíjense que lo lo recalca y salió sin saber a volver. Él salió sin saber como él estuvo conocía a Dios tenía fe en Dios confianza en Dios pero además era obediente a Dios. Santiago también nos dice algo acerca de la amistad para ser amigo de Dios hay que renunciar a la amistad con el mundo. Santiago 4 4 ¿qué dice? Oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es inemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? El enemigo de Dios al pronunciarte como amigo de Cristo automáticamente te conviertes en el enemigo del mundo. ¿Por qué será esto? ¿Por qué cuando tú decides aliarte unirte a Cristo automáticamente te vas a ser enemigo del mundo? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? No se trata de que nosotros tengamos la iniciativa de ser enemigo del mundo es que los valores se creyeron van en contra de los valores del mundo. Si es que se les puede pagar valores realmente no los hay. Entonces nuestra actitud cuando la vivimos nuestra vida cristiana de acuerdo a los principios de Dios nuestra vida acusa a la vida de Dios. Por eso es que nos declara la guerra. Mucha gente nos dice que somos por ejemplo más delirio de los homosexuales homofóbicos como que se dice homofóbicos homofóbicos nosotros no aceptamos la homosexualidad como una práctica normal ¿por qué? porque nosotros lo creemos porque la palabra lo dice lo enseña ¿por qué tengo yo que aceptar los parámetros las cosas que dice el mundo? Lo tengo por eso de los cuales yo más o menos tío. Ahora ellos nos agreden ahora ellos lo que se habla de libertad de expresión se ha convertido en una persecución para los creyentes. ¿Qué tal sobre el aborto? Son temas que ahora están ahí sobre la mesa todo el tiempo en discusión en el gobierno. Ah y sufrimos cuando se mueren niños por una guerra en Israel y los palestinos ¿cuántos niños están muriendo? ¿cuántos niños matamos? Pero eso nos cuenta ¿verdad? Nos cuenta y nos contradecimos si quieres ser amigo de Dios si quieres ser amigo de Cristo tienes que renunciar a la amistad con el mundo a tu alianza con el mundo tienes que desligarte y seguir los valores de Cristo. Volviendo otra vez al modelo de Cristo versículo 15 del capítulo 15 dice ya no os llamaré siervos ¿por qué? porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer para ser amigo de Dios hay que tener intimidad con Cristo no es solamente conocerle no es solamente obedecerle no es solamente leer la Biblia no es solamente renunciar a los valores del mundo tengo que buscar esa intimidad con Cristo ¿cómo buscas tú esa intimidad con Cristo? no es a través de la oración y me estudia la palabra de Dios ¿quién es el amigo del Cristo? conocimiento si leemos los últimos versículos de esta porción versículos del 15 al 16 ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos otra vez los frutos y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al padre en mi nombre os lo dé otra vez todo lo que pidieres y san padre en mi nombre os lo daré estos mandos otra vez los améis como los amo lo dice al principio y lo dice al final ¿qué es lo más importante? amarnos y no nos amamos ¿con qué amor? con la máxima expresión de amor ¿cuál es la máxima expresión de amor? aquel que está dispuesto a dar su vida o su amiga ¿quién es amigo? sino es aquel que es obediente que tiene fe que le conoce resumiendo hemos sido escogidos por Cristo para entrar en una relación de amistad en amor con Él y con otros escogidos la cual dará muchos frutos que permanecerán y todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo recibirán ¿está bien este resumen? y le falta algo saber y después me dices vamos a a ver si ya entienden lo que significan las siglas C es igual a R A C C más R A C O C ¿alguno de ustedes ya saben qué significa? Cristo es más rato C ¿qué quiere decir? Cristo cristiano ¿no? cristiano ¿qué significa? cristiano tú ser cristiano el cristianismo ¿qué es? mi estilo de Dios relación de amor con Cristo ¿verdad? ella estaba un poquito corriente relación de amor con Cristo más relación ¡ay! se volvió todo de amor con otros cristianos creyentes creyentes si tú eres cristiano si tú eres cristiano vas a anhelar tener una relación primero que todo con Cristo ¿por qué? porque tenés la fuente de amor y si obedeces al gran mandamiento querrás establecer relaciones y amor con otros creyentes tu imposición y obedecer a Dios tu disposición y obedecer le voy a dar una fórmula más y así termino ¿quiere ser feliz? ¿quiere tener una vida cristiana fructífera? quizás piensen bueno pero esto es muy demandante el tener que amar a otras personas con la misma con el mismo amor con el que yo me amo y más aún estar dispuesto a morir por otra persona pastor usted no me ha traído buena noticia hoy ¿sabe qué? es la única manera que puede definir la vida cristiana más que no tiene la otra fórmula que le voy a presentar es así amor a Dios más amor a tus hermanos es ¿qué cosa? vida y dice abajo si tienes dudas para resolver tus problemas fíjate en el signo en el signo ¿qué signo es? ¿qué significa eso? la cruz amor esa fue la máxima expresión el sacrificio su vida dio por sus amigos eres entonces amigo de Dios y era Dios que cada uno de ustedes cada uno de nosotros tenga una relación de amigos Él nos ha llamado amigos yo no me atrevería a decir que Cristo murió solamente para aquellos que serían salvos yo sí me atrevería a decir que las únicas personas que pueden reconocer el sacrificio o la validez del sacrificio de Cristo son los amigos de Dios si Él murió solamente por lo que siguen a salvar eso no me corresponde a mí yo no leo eso en ninguna parte de la vida lo que Dios dice es que son sus amigos pueden reconocer ese sacrificio de amor que pueden vivir así que que el Señor nos ayude a ser amigos viviendo en fe en obediencia renunciando a las cosas de este mundo buscando identificar con cosas que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude a las cosas que el Señor nos ayude nos ayude que el Señor